Bueno, ahora va a intervenir Amaya Alzaga Ruiz, que como muchos de ustedes conocen, es profesora en el Departamento de Historia del Arte de la UNED y una especialista, podemos decir, en pintura del siglo XIX. Pero Amaya Alzaga, cuando ha elegido su conferencia, lo ha hecho, yo creo que con toda intención. Ella tiene bastantes publicaciones referidas, de alguna manera, a la teoría del arte y, sobre todo, el reflejo del arte español en la crítica francesa. Yo creo que, por eso decía yo, quizá tendría que haber ido antes que yo, porque esa proyección de Rivera se va a notar mucho en el siglo XIX. Por eso yo decía que es un poco una segunda etapa. Pero, bueno, yo he enunciado algún detalle y ella ya entrará en materia más detenidamente. Amaya Alzaga, además de trabajar sobre comercio de arte, sobre crítica de arte, ha trabajado mucho sobre colecciones en el siglo XIX y su exportación a América. Tiene una tesis sobre Raimundo de Madrazo, que, como saben, es esos pintores de fin de siglo, principios del siglo XX, con una importancia decisiva porque es un creador, un espléndido retratista, pero también es una persona que se mueve en ese mundo artístico tan lleno de sugerencias y de detalles. De alguna manera también va a dar a conocer o contribuye a la difusión del arte español. Así que yo creo que era muy oportuno que ella hablara de esa fortuna crítica de Rivera, que no ha dicho que es en el siglo XIX. Pero, bueno, cuando todos ponemos el título, ofertamos un título, siempre nos queda la duda de qué hablará esta otra persona. A lo mismo se va a solapar con mi intervención y, curiosamente, al final del curso siempre las piezas van encajando y ustedes, vamos, esperamos que tengan una visión complementaria y mucho más rica de lo que se piensa que es la pintura barroca. Así que muchas gracias, Amaya, por contribuir con tu charla y, bueno, estamos deseosos de escucharte. He pedido como un favor especial que se bajara la luz porque es muy, muy difícil hablar de Rivera con estos focos y agradezco especialmente a los técnicos que hayan accedido porque sé que no es fácil para su grabación. Sobre todo dar las gracias, ya no sé por qué año, el quinto, me parece, de esta celebración de estos cursos, cuya dirección comparte María Dolores Antigüedad y Ana Moreno Rebordinos en estrecha colaboración en el mundo académico de la UNED y el mundo del museo, del Museo Thyssen, que cada año se van superando y agradezco, como siempre, la invitación y también la coordinación del curso a Leticia de Cos. No me quiero olvidar de ella porque nos ha tratado muy bien a todos los ponentes. Entonces, siento que me haya correspondido hablar después del minuto de silencio en un día tan triste para todo el mundo y, además, traigo un tema no especialmente alegre, como es la pintura de Rivera, pero les agradezco especialmente a todos ustedes que sigan ya hoy, tercer y último día, escuchándonos a los profesores y demás ponentes. Empiezo, pues, si les parece, con la pintura de Rivera. No me voy a detener en el desarrollo artístico del pintor, como imagino todos los presentes saben, aunque no se sabe exactamente en qué año llega a Italia, es un pintor que ha de considerarse prácticamente italiano. Bueno, y se ha reivindicado en los últimos años, con gran acierto por parte de Gianni Papi, se ha asimilado la figura del maestro del juicio Salomón. Como todos saben, ha conseguido demostrar que era el joven Rivera, que era el Rivera que llega a Roma y todavía con un estilo poco definido dentro de la órbita caravallesca, se va abriendo camino hasta que en 1616 se instala en Nápoles. A mí lo que me interesa que entiendan hoy es por qué cuando todo el mundo piensa en Rivera piensa en los martirios y piensa en ancianos y en figuras de crudo realismo. Yo voy a intentar trazarles hoy un panorama desde el siglo XVII hasta el XIX, o hasta donde me quieran escuchar, de cómo se va configurando ese mito romántico hasta que Lord Byron escriba su famoso verso de que Rivera mojaba sus pinceles en la sangre de los santos. A pesar de haber nacido, como saben, en Xativa en 1591 y de haber expresado con mucha frecuencia en sus firmas su condición de pintor español, de valenciano e incluso de setavense, no podemos obviar el hecho de que tanto la totalidad de la vida artística, como hemos dicho, de Rivera, como todas las noticias documentales que de él conocemos, tengan procedencia italiana. Es pues un pintor italiano. Este debate bizantino en el que se han metido todos los expertos en Rivera posiblemente no tenga solución. En el siglo XIX se va a reivindicar como el gran pintor español, pero hasta entonces se va a considerar un gran pintor italiano. En la actualidad, José de Rivera debe su consagración, dentro del panorama de la pintura del barroco europeo, al poderoso y audaz realismo de que hizo Gala en sus series de filósofos, santos y martirios. A diferencia de Velázquez, la obra de Rivera fue salvada del olvido gracias no solo a una mayor dispersión de su obra, sino a la consideración del artista dentro de la escuela napolitana. Ya en vida del pintor fueron las obras de Rivera muy conocidas en España, donde el tratadista Giuseppe Martínez nos informa, en una fecha muy temprana, que es 1625, de que estas obras eran tenidas, cito, en toda veneración. Sabemos que a través de los sucesivos virreyes españoles, a cuyo servicio trabajo Rivera, que van desde el duque de Osuna al conde de Oñate, si no me equivoco, llegaron en fechas tempranas cuadros suyos a España y encontramos obras de Rivera en varios inventarios, no solo del Alcázar madrileño, sino de colecciones particulares atesoradas por nobles, comerciantes o altos funcionarios. Como sin duda sabrán también, Rivera realizó para el tercer duque de Osuna, que fue virrey de Nápoles entre 1616 y 1620, cuatro lienzos de santos conservados desde 1627 en la colegiata de Osuna y un calvario que fue encargado un poco después por su esposa y que tienen en imagen a la izquierda. Los santos, colocados en alto un siglo más tarde, en un lugar muy poco visible y dañados por sucesivas intervenciones, a pesar de ser obras claves dentro de la producción juvenil del maestro de Sátiva, fueron consideradas copias por la historiografía y gozaron de escasa fortuna crítica, se olvidaron. Los cuatro santos, pintados para la colegiata de Osuna, son el San Pedro Penitente, que ven a la izquierda arrodillado con expresión de sentido arrepentimiento, a su derecha el San Sebastián, que denota por el contrario la doble influencia de la escultura clásica y los modelos de Guido Reni. El San Jerónimo, cuya cabeza está resuelta ya con un empaste mucho más grueso. Y el San Bartolomé, de todas las composiciones, sin duda, como podrán ver, la más compleja, que ya implica un carácter narrativo, no es solo una figura aislada, se nos está contando una historia. Bien. Se olvidaron, pues, estas obras. Son obras complejas, aunque sean de la etapa juvenil de Rivera, porque, como hemos visto, el San Sebastián ya denota que estamos ante un pintor complejo. Es un pintor al que le interesa la Roma clásica, al que le interesa la apertura al paisaje de los cielos del clasicismo romano-moleñés de Guido Reni, que se interesa, pues, por la estatuaria clásica y que no puede inscribirse solo, como hará la crítica, dentro del tenebrismo más riguroso. Conviene, quizá, recordar aquí las palabras de Dominici, un tratadista sobre el que luego volveré del siglo XVIII, quien narraba de este modo el episodio en el que el duque de Osuna descubrió al artista setavense. Cito. Expuso Rivera, en ocasión de no sé qué fiesta, un cuadro junto al Palacio Real, que expresaba un San Bartolomé desollado, donde en la persona del santo expresó la divina constancia y en la del verdugo la perfidia y la crueldad. Este cuadro atrajo la mirada de los diletantes, tanto por el asunto trágico, también representado, como por el estilo nuevo. El virrey don Pedro Girón, que es el duque de Osuna, que desde el balcón del palacio observó la mucha gente que miraba el cuadro, preguntó con curiosidad qué era aquello y habiéndosele referido que miraba en una pintura de San Bartolomé que parecía cosa viva, quiso verlo y, hecho traer el cuadro a su presencia, le gustó tanto que hizo llamar también a su pintor, tanto más que Rivera había escrito en el cuadro su nombre, como siempre solía hacer, y había añadido español, quizá para hacer ese golpe que le salió bien, pues el virrey le alabó mucho y quiso la pintura para sí y días después lo nombró pintor de corte asegurándole un sueldo de 200 doblones al mes. Bien. Esta anécdota de las primeras que vamos a ver posiblemente no lo sea. Con Rivera ha pasado desde el siglo XVII que muchas anécdotas que hemos tenido como tales y hemos desechado han acabado resultando ciertas al aparecer la documentación que las apoyaba. En este caso no hay documentación, está el cuadro. Tendría sentido, es verdad que se exponían las pinturas en la calle, sobre todo los jóvenes pintores como aquí en Madrid en las gradas de San Felipe, también se hacía en Nápoles y tiene sentido que el virrey, no sé si desde la ventana del palacio, pero en cualquier caso quedara golpeado por el claro realismo del San Bartolomé desollado por un verdugo. Estas obras, nos preguntábamos antes, si desaparecieron de la fortuna crítica de Rivera. Habían sido muy importantes dentro de su producción juvenil, pero al quedarse relegadas dentro de la colegiata de Osuna, expuestas en lugar alto, sombrío y poco visible, los viajeros no las vieron, apenas recibieron visitas, con lo cual cabría pensar que habían quedado en el olvido. Sin embargo, Rivera prudentemente hizo, él personalmente, dos grabados de reproducción de estas dos últimas obras, que, como pueden ver, no se corresponden exactamente con las imágenes pintadas, pero que van a constituir un clarísimo vehículo de difusión de las mismas, pero a la vez van a contribuir en gran medida a la imagen de Rivera como un pintor de ancianos penitentes y de crueles martirios, como tendremos ocasión de comprobar más adelante. La obra juvenil de Rivera se difunde, pues, pero los temas elegidos para su difusión van a ir en contra de su propia fortuna, puesto que le van a dejar cercado a un pintor casi exclusivamente artífice de la crueldad que se achacará a los españoles. Fue el siguiente virrey de Nápoles, el tercer duque de Alcalá, quien encargó a José de Rivera, su famosísima mujer barbuda que, como bien ha apuntado María Dolores Antigüedad, encandilaría a Vivant de Nont cuando llegara el Louvre. Como todos los aquí presentes imagino que saben, Magdalena Ventura era una mujer de la región de los Abruzzos a la que le creció una espesa barba a los 37 años después de haber dado ya tres hijos a su esposo Felici Diamici, que aparece representado orgulloso aunque triste junto a ella. El matrimonio fue invitado al Palacio Real de Nápoles por el virrey, el duque de Alcalá, para ser retratados del natural por Rivera en el año 1631 cuando Magdalena ya había cumplido los 52 años y es efigiada igualmente amamantando a su bebé. A la derecha de su figura puede leerse sobre la lápida una larga inscripción en la que se narra este fenómeno natural hoy llamado irsutismo y que pretende hacer más veraz lo veraz de un retrato del natural se insiste en que es Toria Vera. Encima de esta lápida figura una concha que es el claro símbolo del hermafroditismo como han adivinado también. Muy probablemente aunque no lo no se ha conseguido demostrar Rivera conocía el cuadro de la barbuda de Peñaranda que había pintado en 1590 Juan Sánchez Cotán que era el precedente inmediato lo tienen a su derecha entre las constancias gráficas de las anomalías psíquicas o físicas que tanto interés científico suscitaron en todas las cortes de la edad moderna y Rivera revitalizaría así la iconografía sobre estas anomalías de la naturaleza monstruos y deformidades tan del gusto de la corte de Felipe IV sin embargo y esta sí esta obra de Rivera va a quedar relegada al olvido puesto que va a permanecer siempre dentro de la colección familiar de los Alcalá luego familia Medina Feli hasta su traslado al museo de Napoleón donde la descubre Vivant de No y tienen que restituirla cinco años más tarde a España donde tras un paso breve por la Academia San Fernando vuelve al palacio de los Medina Feli donde todavía se custodia como en el caso de los cinco lienzos que hemos visto de la colegiata de Osuna la permanencia de este cuadro insisto tan significativo para la imagen de Rivera en la casa ducal va a impedir la difusión de la obra con algunas contadas excepciones porque sabemos que el tratadista y suegro de Velázquez Pacheco cuando firman en el arte de la pintura que las figuras de Rivera parecían vivas está pensando en las riberas que tenía el duque de Alcalá o sea que posiblemente vio la mujer barbuda pero al quedar relegada ningún artista pudo hacer copias de este cuadro y va deshaciéndose desaparece la posterior recepción tanto crítica como pictoria de la efigie de esta mujer barbuda que para nosotros en cambio en el siglo XXI está tan presente además de los virreyes no me voy a detener en todos ni en todo lo que le encargan por supuesto pero atesoraron también obras de Rivera reputados coleccionistas como el marqués de Leganés Diego Felipe de Guzmán quien llegó a poseer nada menos que 16 lienzos del maestro valenciano si bien en su mayor parte eran medias figuras de santos una serie de cuatro filósofos pero y entre las más importantes se encontraba una piedad quien sabe si es la del Museo Thyssen una polimarsias y este bellísimo San Sebastián que creemos que es el lienzo de refinado luminismo preciosista que hoy custodia el Museo de Bilbao y que tienen en imagen muchos de estos nobles al igual que los virreyes donaron obras a Felipe IV quien llegó a atesorar más de 40 lienzos de Rivera por desgracia varios de ellos ardieron en el incendio que asoló el Alcázar en la noche buena de 1734 pasando el resto en su mayor parte a integrar las colecciones del Museo del Prado ya en el siglo XIX por elegir una he elegido les he traído por afinidad a mi estética personal la bellísima Magdalena Penitente cuya monumentalidad es subrayada por la perspectiva Soto Insú de abajo arriba que es una imagen de inmenso impacto devocional que perteneció al secretario de Estado de Flandes llamado Jerónimo de las Torres y me permite recordar ese Rivera que se va quedando relegado en las colecciones palaciegas que es el Rivera más lumínico que ya tiene la influencia de Guido Reni y del que luego nadie va a querer hablar en su fortuna crítica A la colección real pertenecía también una de las series de las furias la representación artística de las furias también conocidas como y más propiamente conocidas puesto que las furias es un error una mala traducción en realidad habrían de denominarse los cuatro condenados que saben son los gigantes Ticio Ixión Tántalo y Sísifo que son esos gigantes moradores del Hades cuyos castigos fueron infligidos por los dioses por haberse atrevido a desafiarles así lo narra Ovidio en sus siempre citadas metamorfosis las furias se habían dotado desde el renacimiento estoy pensando igual que ustedes puesto que les dedicó el año pasado una exposición en el Museo del Prado en las furias de Tiziano que había pintado para María de Medici se dota este tema mitológico de un carácter ejemplarizante para todos aquellos súbditos de la monarquía que se atrevan a cuestionar el poder absoluto El gigante Ixión que tiene en la izquierda fue condenado a girar eternamente atado a una rueda que normalmente en la iconografía de Ixión gira sola pero aquí es enfatizada por esa especie de demonio que coloca Rivera a la izquierda es una imagen diabólica con cuernos y orejas muy afiladas es condenado Ixión tras haber intentado seducir a la diosa Juno fíjense porque este cuadro hasta creo recordar la década de los 90 del siglo pasado se pensaba que era una composición horizontal como el tifio en realidad es vertical porque Jonathan Brown y Pérez Sánchez entendieron para la gran monográfica de Rivera del año 92 que así caía el gigante que el cuerpo monumental se desplomaba sobre el espectador si lo convertíamos en una en una composición vertical como sin duda fue en el imaginario de Rivera compite y es pareja a la vez con el compañero tifio que es como también saben el hijo de Júpiter que fue condenado a yacer atado a una roca del tártaro mientras un águila devoraba cada día su hígado ambas son imágenes del poder implacable de la dinastía frente a la arrogancia la infidelidad o la soberbia de los súbditos ambas obras sabemos que fueron adquiridas en 1634 a la marquesa de Echarela para decorar el palacio del buen retiro de donde pasarían luego al palacio real y hoy se conservan la serie incompleta porque solo conocemos estas dos de esta serie en el museo del prado que el rey se las pagara vamos que el secretario se las pagara a la marquesa de Echarela no implica ningún caso aquí no se equivoquen que las encargara una marquesa seguramente serían aunque no se sabe un encargo directo de Felipe IV puesto que su inmenso tamaño las habrán visto estas telas en el museo del prado son inmensas están expuestas en la escalera este inmenso tamaño por muy grande que fuera el palacio de la marquesa Echarela es en realidad mucho más propio del palacio del buen retiro o quizá de alguna estancia del Alcázar y además la moral política que encierran del aviso ese mensaje del aviso al arrogante súbdito es propio de un encargo real hace ya décadas que Alfonso Pérez Sánchez se ocupó de la influencia que sobre los artistas españoles ejerció la progresiva llegada de obras de Rivera a nuestro país y señaló con acierto que al producirse esta llegada sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII que es cuando los virreyes van terminando sus mandatos y empiezan a volver a España y se traen consigo las colecciones atesoradas en Nápoles bien, cuando estas colecciones llegan a España en la segunda mitad del XVII ya ha pasado la moda del tenebrismo estamos ya en unas décadas a partir más o menos de 1635 de triunfo del luminismo del color neoveneciano del pleno barroco con lo cual cuando llega Rivera en general a los pintores ya no les debería interesar que esto es un punto muy interesante a tener en cuenta para la fortuna crítica de Rivera que cuando es conocido en España su moda el tenebrismo caravallesco ya ha pasado de moda y no va a encontrar seguidores hay excepciones sin embargo a esta regla como son como son por supuesto ya le habrán habrán reconocido a Luis Tristán en la imagen de la izquierda que es como saben el gran aprendiz del greco en Toledo y uno de los más sobresalientes representantes de la escuela toledana de la bueno de todo el siglo XVII y según nos cuenta Giuseppe Martínez ese mismo que en 1625 ya decía que las obras de Rivera eran apreciadas hay una mención siempre citada en Giuseppe Martínez que todavía no hemos acabado de desentrañar exactamente que quiere decir que dice Luis Tristán realizó el viaje a Italia con Rivera creemos que Luis Tristán estuvo en Italia puesto que no estuvo en Toledo hay una laguna documental ahí entre 1606 y 1613 pero no acaba de desentrañarse bien el significado de la frase realizó el viaje junto a Rivera si lo realizaron físicamente juntos es muy difícil explicar de qué se conocían puesto que uno es el discípulo del greco en Toledo y el otro supuestamente formado en Valencia teoría que cada vez pierde más peso y va ganando la teoría de que Rivera muy muy joven según Gianni Papi ya se habría mudado a Italia bien en cualquier caso cuando vuelve Tristán a España ha visto la obra de Rivera conoce y valora su impacto devocional y aprende de él el impacto del patetismo y el poder escultórico de las medias figuras de Rivera que es lo que trasluce aquí su Santa Mónica tan irsuta de realismo tan cruento que está en el Prado pero proviene de un retablo de Yepes en Toledo Pérez Sánchez también insistió permanentemente en numerosos escritos en la influencia de Rivera en los años juveniles de Velázquez Velázquez era ocho años más joven solo que Rivera solo ocho es muy poco está trabajando en Sevilla está trabajando en el taller junto a Alonso Cano del que será su futuro suegro como saben el tratadista Pacheco ¿cómo es posible entonces que Velázquez esté realizando obras de directo directísimo impacto riberesco o caravallesco en fecha donde no tenemos noticias prácticamente de que hubieran llegado esos cuadros Velázquez todavía evidentemente no había realizado ninguno de los dos viajes a Italia y todavía se dedicó una exposición brillante al respecto del primer naturalismo sevillano hace unos meses perdón hace unos años en Sevilla intentando desentrañar esa cuestión ¿cómo es posible que Velázquez se convierta en Velázquez tan joven y dónde pudo ver esos riberas en cualquier caso Rivera es el indiscutible modelo para el San Pablo hoy en el Museo de Arte de Cataluña tan dignificado ese modelo tan de tipo duro de la calle como hacía como hacía Rivera pero que al que siempre dotó Rivera de una dignificación a través de la monumentalidad y de la serenidad intrínseca a la pobreza y nos encontramos pues que estas son las dos excepciones podríamos denominar de alguna manera seguidores españoles directos de Rivera puesto que Tristán y Velázquez entienden el verismo de los rasgos la iluminación tenebrista la gama de colores de rosa e indican indiscutiblemente un conocimiento temprano de la obra mucho más evidente ya me voy avanzado el siglo resulta la influencia que Rivera ejerció sobre otros pintores como el magnífico Alonso Cano quien hubo de ver en Sevilla los lienzos ahí enviados por el duque de Alcalá en su San Juan escribiendo el Apocalipsis obra muy conocida que está en el Museo de Budapest aquí capciosamente les he traído una copia pero es muy parecido realmente al del Museo de Budapest Cano recurre de manera muy obvia como todos ustedes habrán visto a la estampa del San Jerónimo de Rivera tanto en la posición ondulante y bellísima del santo como en la caída de los pliegues y la posición de los paños del santo innegables también aquí tenemos entonces un Cano que copia a través de la estampa a Rivera copia no se inspira pero innegables también la deuda contraída por otro gran maestro como es Zurbarán con los San Jerónimos de Rivera como evidencia este detalle de uno de sus grandes lienzos de la serie acometida para el monasterio de Guadalupe evidentemente es un detalle la vulgaridad del modelo ennoblecido como en el sentir riveresco la maestría pictórica con la que se acometen los objetos que componen el bodegón indican una clarísima sensibilidad naturalista y hacen innegable la influencia de Rivera sobre el pintor extremeño muy acusada también en otras muchas figuras solo les he traído dos más como pueden ser en el centro el San Pedro de cuerpo entero del retablo de San Esteban de Sevilla o la serie del apostolado que custoda esa serie si van a Lisboa vayan a verla el apostolado del Museo de Lisboa es clara pues también en Zurbarán pero ya estamos en décadas más avanzadas a Tristán y Velázquez la deuda contraída con Rivera la admiración por Rivera se va a perpetuar así en la escuela sevillana hasta llegar a Murillo a pesar de que tantas veces ha contrapuesto la historiografía la delicadeza del pintor sevillano con los martirios cruentos de Rivera en realidad si observan el San Pedro de la izquierda el San Pedro penitente que esta obra es una obra que encargó Justino de Neve al pintor ya en su madurez con destino al Hospital de los Venerables de Sevilla obra que como bien sabe María Dolores Antigüedad será confiscada por el mariscal Sult durante la guerra de la independencia y tras décadas en Inglaterra ha sido hace un par de años restituida a nuestro patrimonio porque la ha comprado en Inglaterra la Fundación Avengoa y la obra se expone actualmente de nuevo en los Venerables y bueno pues esta obra es una obra muy tardía en limpieza en perdón de Murillo cuando la limpió el año pasado el Museo del Prado se evidenció la clarísima dependencia que todavía al final de su vida Murillo mantenía con los prototipos de los santos penitentes riverescos a modo de un sentido homenaje al final de su carrera a pesar de suponer bueno esto evidentemente no lo he dicho pero la efigie de la derecha es uno de los San Pedro de los muchísimos San Pedro que pintó Rivera a pesar de suponer como todos ustedes habrán aprendido al estudiar historia del arte el epítome de la exaltación del pleno barroco las inmaculadas de Murillo aquí les he traído para seguir la línea anterior la de los Venerables que se conserva en el Museo del Prado mantiene también una deuda directísima con la inmaculada que pintara en 1635 si no me falla la memoria Rivera para el convento de las Agustinas de Monterrey de Salamanca por el encargo de Luis Rey Monterrey y mediante su inmaculada que tienen a la derecha Rivera había conseguido dinamitar había conseguido superar al 100% todos los modelos anteriores de inmaculadas anteriores que desde el siglo bueno 16 pero ya lo escribe Pacheco en el 17 defendía Pacheco que era esa imagen que seguro que tienen todos en mente la iconografía de la virgen niña de brazos recogidos de mirada cabiz baja con todos los atributos a su alrededor Rivera rompe con el prototipo se instala en el pleno barroco a pesar de que la fortuna siempre le han marcado entre como el gran tenebrista después de Caravaggio y crea una imagen en aureola de una mujer apoteósica que asciende a los cielos impulsada por un coro de ángeles fundiendo así por primera vez y esto es muy interesante en iconografía dos iconografías preexistentes que eran la de la concepción y la de la asunción hace pues una inmaculada concepción que asciende a los cielos bien Rivera es pues el modelo del pleno barroco para pintores como Murillo que pintará prácticamente casi 20 inmaculadas a lo largo de su vida décadas más tarde todavía sería perceptible la influencia de las ascensiones triunfales de Rivera en pintores como Claudio Coello quien en 1682 realizó para el retablo mayor de la iglesia parroquial de Cienpozuelos aquí en Madrid una reinterpretación propia del pleno barroco del tránsito de la Magdalena de Rivera que todos ustedes habrán podido ver varias veces en la Academia San Fernando que es la imagen que tienen a su izquierda Claudio Coello ya en el pleno barroco madrileño todavía tiene que tomar como imagen de las apoteosis y ascensiones en este caso ya de la Magdalena el modelo riveresco este tampoco es el de 1682 de Cienpozuelos es una versión que conserva el Museo del Prado bien entramos ahora en cuestión si les parece totalmente diferente hemos visto hasta aquí a grandes rasgos la alta estima en que tanto coleccionistas como pintores españoles tuvieron la obra de Rivera cabe preguntarse ahora si esto era así si Felipe IV coleccionaba sus obras si todos los virreyes le protegieron si los nobles españoles traían cuadros suyos de Nápoles ¿por qué este mito de pintor tortuoso de martirios? para intentar dar respuesta a esta cuestión tenemos que irnos si me acompañan a la Francia al siglo XVII en la que frente a la situación de casi absoluto desconocimiento general en que se hallaba la escuela española por motivos ahora larguísimos de exponer enemistades políticas seculares defensa del clasicismo en el Grand Gou del siglo francés frente a la pintura religiosa española en fin por varios motivos Francia marca una frontera como estudió muy bien la profesora García Felguera hace años pone una frontera de hierro y no pasan los modelos españoles la frontera con lo cual no conocían la escuela española hablan de ella pero no no la conocen pero Rivera va a ser la excepción porque Rivera es el español que ha ido a Italia como otros pero que se ha quedado en Italia con lo cual esta marcha irrevocable desde su más temprana edad le va a permitir al pintor de Sativa dos vehículos importantísimos para la difusión en el extranjero de su nombre y de su obra como van a ser y esta es la primera imagen los grabados de reproducción que él mismo y luego seguidores van a hacer de sus composiciones y la inclusión de la biografía de Rivera dentro de las vidas de artistas italianos pero si toda fortuna tiene su mala fortuna estos dos factores van a constituir un arma de doble filo para la difusión de la obra de Rivera en el extranjero así como pueden ver los grabados de reproducción de Rivera que está considerado seguro que todos lo saben uno de los mejores grabadores de la historia del arte a la altura de Alberto Durero o de Rembrandt estos grabados van a ser los que le dan fama en toda Europa más que conocerse en el siglo XVII fuera de Nápoles y fuera de Madrid y Sevilla prácticamente la obra de Rivera lo que se conoce es la reproducción de las obras de Rivera este es el Rivera que se conoce en Europa en el siglo XVII sabemos pues que gracias gracias a las valiosísimas aportaciones que a este campo ha hecho Jonathan Brown que hace a 1650 el editor parisino Nicolas Longlois encargó la producción de una serie de 22 aguafuertes les he traído solo algunos que a su vez serían reeditados por el connoisseur y coleccionista Pierre Mariette empezaba así la moda de las colecciones de copias de los grabados de Rivera que gozaron de una inmensa interminable difusión sus estampas como ya les adelantaba dieron al pintor valenciano fama de gran grabador y al mismo tiempo le redujeron inexorablemente al estereotipo de un pintor de religiosidad extrema que se deleitaba en los martirios excesivamente realistas para el gusto clasicista francés conocido como el gran gusto la Francia del XVII no entiende lo que percibe de este pintor además de difundir su obra estos grabados contribuyen pues a plasmar la leyenda de un artista violento muy especialmente con el triunfo sobre todos los demás del martirio del martirio de San Bartolomé desollado que en realidad si lo piensan si le dan una vuelta al corpus de Rivera en realidad y esto también lo apuntó ya Pérez Sánchez Rivera no es un pintor de martirios es un pintor de momentos previos al martirio que no es lo mismo y lo que va a convertir Francia en el pintor cruel asesino como ahora veremos que lo que le gusta es matar en la vida y a través de la iconografía religiosa en realidad el desollamiento de San Bartolomé es de los poquísimos momentos en el que se percibe directamente la crueldad la crueldad del martirio como ya hemos visto los abados fueron pues la principal vía de difusión para la fortuna crítica de Rivera y la segunda vía ya adelantada fue la inclusión de su biografía dentro de las vidas de artistas que escribieron los italianos desde Vasari en el siglo XVI pero que pasa que para los italianos Rivera es un personaje muy incómodo no es un pintor italiano ni mucho menos napolitano la historiografía italiana le va a entender desde el principio como un pintor español arribista del poder enemigo de los virreyes es un pintor que está trabajando para el enemigo para el gobierno intruso que domina Nápoles y Sicilia y como tal los tratadistas volcarán en la biografía de Rivera la crueldad de que habían hecho gala algunos de los virreyes y sobre todo don Juan José de Austria en la cruenta represión que como saben ejerció contra la revuelta liderada por el pescador Masianelo en 1648 para muchos tratadistas Rivera es don Juan José de Austria el biógrafo italiano Giovanni Pietro Bellori que era el bibliotecario de la reina Cristina de Suecia cuando ésta abdica y se instala en Roma es como algunos de ustedes sabrán uno de los principales defensores a ultranza de la belleza ideal conseguida a partir de la real reelaboración de la observación de la naturaleza para Bellori los caravallescos se limitan a copiar la naturaleza tal cual y lo que ha de hacerse como ya marcara Rafael es una reelaboración de taller una reelaboración intelectual que extracte la belleza intrínseca de la naturaleza y deseche todo aspecto de fealdad Bellori era indiscutiblemente el gran admirador en consecuencia de los pintores clasicistas que se situaban en la antítesis de los tenebristas y estos eran Guido Reni Poussin Aníbal Carracci y en su compendio de las llamadas lo tienen a la izquierda Levite dei Pittori Scultori Arquiteti Moderni que es su gran obra el compendio de vidas que siguiendo a Vasari publica un siglo más tarde en 1672 Bellori va a convertir a los pintores clasicistas herederos de Rafael en un objeto de culto del nuevo clasicismo y va a volcar su hostilidad una hostilidad muy manifiesta hacia los seguidores de Caravaggio que se exponen ahora en la brillante exposición de este museo Bellori recoge en esta obra un dramático episodio dentro de la vida de uno de esos pintores de culto para él clasicistas romano-boloñeses que es Domenichino creo que es el primero que recoge en esta vida un dramático episodio que había desechado la historia del arte por completo por excesivamente novelesco y que narra como al que Bellori describe como uno de los mejores discípulos de los Carracci un pintor metódico hombre tranquilo y de vida ejemplar recibe el encargo en Nápoles de acometer la decoración de la de la capilla del tesoro dentro de la catedral o duomo napolitano y sorprendentemente Domenichino deja este gran encargo importantísimo encargo inconcluso acusa a Rivera en una carta al papa de que le ha intentado envenenar para que abandone el encargo y a de huir corriendo a Roma abandonando Nápoles lo que a la larga será la causa de su muerte bien toda la historia del arte había rechazado este lo que denominamos un tópico un topoi de esto no puede ser que Rivera liderada a un grupo de matones para cargarse a Domenichino bueno pues ha aparecido la carta y parece que así fue que que efectivamente parece que así fue no parece que eso es lo que cuenta Domenichino eso es lo que lo que demuestra la carta que reitera una y otra vez pide ayuda al papa de sáqueme de aquí porque me quiere matar un un pintor español que se quiere hacer con el encargo de la capilla del tesoro y devolverme a Roma caballo bueno pues parece parece que que algo de esto que algo esto había bien en cualquier caso sea o no verdad quizá lo sepamos en décadas posteriores en 1672 cuando escribe Bellori la vida del idolatrado Domenichino de camino se carga la de Rivera que tan solo había fallecido 20 años más tarde porque le acusa de haber asesinado al gran mito clasicista y le convierte ya hasta fecha muy muy reciente en un pintor de religiosidad extrema cruel localista vengativo receloso de cualquier injerencia por parte del exterior y nada menos que jefe de unos conspiradores afincados en Nápoles de esta manera como si sabemos que Rivera cuando se marcha a Domenichino casualmente recibe el encargo que asume reconozcámoslo de manera brillante en el gran lienzo del San Genaro perdón el patrón de Nápoles saliendo ileso del horno este cuadro que es el gran cambio en Rivera el gran cambio en la década de los 30 donde se da cuenta que el camino es Guido Reni que hay que reconciliarse en vez de matar a los pintores de esa órbita abrir los cielos volver a las glorias de ángeles y volver a los modelos que ya había experimentado del clasicismo romano boloñés este cuadro queda inexorablemente unido a la desgraciada fortuna crítica del pintor porque ya ningún viajero va a ser prácticamente capaz de reconocer que es un pintor genial y complejísimo puesto que el cuadro queda asociado a la historia y queda asociado a la marcha dramática y premuerte de Domenichino a partir de ahora a partir de 1672 las biografías de Rivera van a asimilar casi ya sin excepción su difícil carácter temperamental que al principio llaman humor melancólico en las primeras biografías y luego directamente pasan a cruel y vengativo con una obra oscura y esclava absolutamente de los defectos de la naturaleza carente de gracia como los clasicistas e incapaz de extraer la belleza de la naturaleza entramos así como última parte de la ponencia en el siglo XVIII a lo largo del cual no hace falta que lo repita aquí se va a ir superando el estricto clasicismo de la centuria anterior y se van a ir el arte se va a ir abriendo a ciertos aspectos de la modernidad tanto en temas como en forma casi un siglo después de Bellori estamos ya en 1742 otro teórico italiano tiene su obra a la izquierda que es Bernardo de Domenici ya hemos hablado de él es el que cuenta que el virrey ve el cuadro del San Bartolomé desde la ventana en su palacio y baja a conocer al joven pintor de Domenici escribía esto en un compendio en tres volúmenes que tienen a la izquierda con las biografías de los de los artistas napolitanos que se conoce como las vite dei pittori sculptori e arquiteti napolitani algo así como el el basari para los para los napolitanos ya José Milicua hace décadas nos advirtió de que había que coger esta obra con reservas dado cito el gran cúmulo de datos de fabricación propia que contiene sin embargo claro estamos siempre aquí a caballo sigue siendo la fuente fundamental para estudiar la vida de los pintores napolitanos del 17 y muchas veces creyendo como les he explicado ya en varios topó y varios tópicos que son tópicos resulta resulta en verdad la biografía que de Domenici incluye aquí de Rivera que en realidad es la primera importante que se le dedica al pintor de Sátiva es sin embargo y como ya habrán adivinado una vida novelada que da forma a los mitos que se van a perpetuar a lo largo del romanticismo de Domenici presenta Rivera como un artista de formación autodidacta esto es muy frecuente entre los tópicos de la literatura artística parece que todos son descubiertos en las escuelas en vez de estudiando dibujando figuras ya se aplicaba el tópico a Giotto ese sí es un tópico bien la formación autodidacta unos años de bohemia y pobreza absoluta en Roma esto que se había creído en tópico Nicolás Pinoza ha demostrado que no lo es han aparecido apareció el diario de Giulio Mancini el médico del papa donde habla de una vida absolutamente bohemia y disoluta de Rivera en Roma él habla también del primer contacto que realiza con el virrey de Nápoles cuando muy inteligentemente firma su cuadro como español para captar su atención pinta una madurez de triunfos de Rivera cosa que es verdad pero la pinta como un pintor rico pero muy orgulloso y que por supuesto es el que está detrás de los ataques violentos contra el dominiquino detrás de todos estos tópicos dos son los que se van a mantener ya ininterrumpidamente durante durante 100 años el primero sería la reacción de la mujer de un es una anécdota creo la reacción de un de la mujer de un comerciante holandés llamada Josefa Van Uffel Jacoba perdón Jacoba Van Uffel que al contemplar el lienzo del suplicio de Ixion que este es el que está en el prado de Felipe IV pero es otro es otra versión de este que supuestamente había comprado su marido como estaba embarazada tras contemplar el horror del suplicio del gigante va a dar a luz a un hijo maltrecho bien esto tiene toda la pinta de ser un tópico pero hay un nombre muy concreto que es el de Jacoba Van Uffel no se habla de la mujer de un comerciante entonces no descartemos yo creo que a Jacoba Van Uffel no le gustó el cuadro que compró el marido y mandó encargar otro un poco más alegre el otro la otra gran anécdota que consagra de Domenici aparte del nacimiento del bebé maltrecho esa anécdota perdón ya había aparecido en un tratadista alemán que se llama Sandrart el de la Deutsche Academie y también aparecía ya en Palomino cuidado aquí lo recoge Domenici de otros pero él crea un segundo mito mito también o no que será el otro episodio más reproducido dentro de la literatura romántica sobre el pintor que es la deshonra que don Juan José de Austria aquí le tienen entrando a sofocar la revuelta de Masianelo en 1648 como hijo bastardo de Felipe IV le envía a Felipe IV a sofocar la revuelta y de Domenici nos cuenta que en los meses o la época de la revuelta Rivera se muda con su familia al Palacio Real bajo la protección del virrey de don Juan José de Austria pero que este deshonra a su hija María Rosa el mito se va a desarrollar en el siglo XIX ya no es una deshonra es un rapto se va complicando la historiografía artística había desechado también esta historia por absolutamente novelesca pero ya no se puede desechar tanto parece que han aparecido testimonios pero María Rosa no era la hija del pintor sino su sobrina y que Rivera realmente en los últimos años de su vida tuvo que padecer la deshonra infligida por el hijo de Felipe IV para Domenici Rivera artista español a pesar de su azarosa vida es sin embargo un pintor genial este es el primer tratadista que a pesar de machacar el mito reconoce la genialidad de la obra llega a decir que supera a su maestro Caravaggio tanto en dibujo como en colorido y que su obra reconoce evolución hacia el clasicismo de los nuevos postulados del color neoveneciano la biografía de Rivera escrita por de Domenici será retomada en Francia por un coleccionista erudito que a algunos les sonará llamado Desalier d'Argenville quien nos ha legado una obra teórica fundamental que es el famoso compendio compendio de vida de famosos pintores publicado en París solo tres años más tarde en 1745 en esta obra Desalier toma de Domenici que acababa de sacar sus biografías tres años atrás todas las anécdotas de Rivera pero elimina todos los elogios con lo cual ¿qué pasa? que en la tratadística francesa lo único que llega son todas las anécdotas que les he ido más o menos narrando de un pintor tenebrista de mal carácter predispuesto a pintar crueles e innobles martirios y añade muy del gusto de napolitanos y españoles aquí ya se complica porque empiezan a fundir que no solo es un pintor cruento que que persigue mafiosamente a los del clasicismo sino que eso es típicamente español estamos entrando ya en el siglo XVIII en lo que para muchos es la leyenda romántica pero ven como en Francia la teoría artística va sembrando va sembrando desde antes así pues esta fortuna está impregnada ya desde el primer tratado de Bellori y va haciendo que la leyenda de Rivera sea mucho más conocida en Francia que su propia obra la pregunta es ¿qué Riberas importantes había en Roma en Francia en esos años? prácticamente ninguno o sea están hablando de un pintor al que conocen insisto por las estampas ¿quiénes vieron a Rivera? los viajeros los viajeros que realizaron el Grand Tour y que se fueron a a Nápoles que van a ser de los poquísimos que en el siglo XVIII consigan escapar al juicio hostil contra el caraballismo gracias a la contemplación directa de los lienzos conservados en Nápoles objeto especial de admiración será la obra maestra que todavía hoy atesora in situ como ven en imagen la cartuja de San Martino en una de sus capillas que es el el descendimiento de Cristo muerto al que el eruditísimo anticuario francés el conde de Cailus se refirió como el cuadro más bello que había visto de Rivera estamos ya ante pintores que van a ver a Rivera que ya no están sometidos a las anécdotas que van pasando de tratado en tratado y nada menos que el marqués de Sade de quien podríamos esperar cuanto menos un gusto que se deleitara en ciertos aspectos de Rivera lo definió definió esta obra del descendimiento como un fragmento sublime de ternura y veracidad fíjense lo que cambia la contemplación directa de una obra también sufrieron la contemplación directa de esta piedad varios pintores que la copiaron como el neoclásico Guillaume de Letier que tienen en imagen a la izquierda que en 1788 recibe el encargo del rey de Francia de copiar la famosa piedad de San Martino que hoy se custodia en el museo de Dijon y nada menos que un pintor rococó como Fragonard cuando va a ver la cartuja de San Martino fíjense lo aparentemente distante que está la sensibilidad rococó de Fragonard y en cambio cómo entiende la genialidad de Rivera y cómo hace este dibujo abocetado cuando que a la vez atestigua no solo el interés por Rivera sino el paso del pintor por Nápoles algo anterior a esta piedad pero igualmente impactante resulta otra de las versiones firmada en 1633 que atesora como saben este museo Thyssen las figuras que se disponen también alrededor del cuerpo de Cristo se construyen aunque es cuatro años anterior a la de Nápoles se construyen también a partir de un potente modelado plástico que acentúa los contrastes lumínicos que ven evidentemente y una pincelada muy enérgica que es lo que convierte esta imagen en un impacto devocional esto es lo que va a llamar la atención de los pintores aunque hayan pasado cien años de la desaparición del tenebrismo y si me permiten ya unas rapidísimas pinceladas a modo de conclusión sobre el siglo XIX ya desde las primeras décadas la historiografía devuelve progresivamente como les había dicho la nacionalidad española a Rivera pero sin despojar al artista de su leyenda tras los avatares de la invasión francesa que muy bien nos ha narrado María López Antigüedad esta mañana España como saben se convierte en el nuevo oriente cercano a explorar por los viajeros y por los artistas europeos y va calando poco a poco en la mentalidad el tópico de una pintura española oscura de temática religiosa que va asimilando la pintura de estos grandes maestros al carácter cruento de la nación vecina así por ejemplo Zurbarán se convierte en el pintor por excelencia de la vida monacal las inmaculadas de Murillo en el paradigma de la belleza de la mujer española Velázquez en el retratista de una austera y tristrísima corte de austrias llena de gente deforme y los supuestos episodios azarosos de la vida del pintor valenciano pasan a protagonizar ya en la década de los 30 varios dramas románticos y artículos que aparecen muchísimos artículos que aparecen en revistas especializadas como Le Magasin Pitoresc que hiperbolizan esta leyenda de un pintor absolutamente violento que no consigue salir del tópico de los cruentos martirios y ya esto se llega al sumum cuando Lord Byron escribe el famoso verso de Rivera mojaba sus pinceles en la sangre de sus mártires que retoma 20 años más tarde Teofil Gautier con el divertidísimo que le recomiendo muchísimo Viaje por España de Teofil Gautier en 1843 y 44 escribe dos poemas largos pero muy muy interesantes que se llaman Sobre el Prometeo del Museo de Madrid cuando viene a Madrid y habla sobre el ticio y elección de Rivera y otro poema llamado directamente Rivera que si me permiten les cito los últimos versos hay corazones prendados de lo rudo y de lo feo tú fuiste uno de esos pintor de rudo pincel nada pudo ablandar tu aspereza feroz y el espléndido cielo azul italiano no dejó reflejo alguno en tu pintura atroz claro si esto lo escribe Teofil Gautier que encima ha venido a España ya ha visto Lord Rivera ya no hay quien desmote el mito pero sin embargo esta eclosión de la sangre de los torrentes de sangre de los que hablan Lord Byron y Gautier va a empezar a decaer ¿por qué? porque vuelve a cambiar la moda igual que cuando Rivera la obra de Rivera había llegado a España en la segunda mitad del XVII a nadie le interesaba el tenebrismo cuando han acabado de perfilar franceses e italianos el mito del pintor violento cambia la moda empiezan a eclipsarse los pompiers y llega el nuevo realismo llega Courbet llega Millet y ellos con su ojo de pintor a la búsqueda de nuevos motivos van a ser realmente los que van a reivindicar la pintura espesa cercana al modelo y de rudo realismo de Rivera quiero terminar con un pintor prácticamente desconocido por eso por eso he querido no insistirles con Courbet ni León Bonat ni los que se sabe sobradamente que reivindicaron a Rivera sino uno que me gusta mucho personalmente que es un pintor misterioso falto todavía de una gran monografía que se llama Théodil de Ribot Théodil de Ribot es un pintor que nunca viajó a España no sabemos absolutamente nada de su de su formación pero que descubre la obra de Rivera cuando hace la visita su visita de joven a la famosa galería de pintura española del rey Luis Felipe Ribot va a centrar gran parte de su carrera en versionar compulsivamente lo que Pierre Rosenberg ha llamado pastiches de Rivera yo creo que va mucho más allá del pastiche observen la calidad de este buen samaritano Ribot les apunto en un pequeño paréntesis que a pesar de dedicar su vida a copiar Riberas en realidad no copiaba Riberas lo que estaba copiando eran cuadros de Luca Giordano que se creían de Rivera pero bueno es del Giordano temprano seguidor de Rivera con lo cual se tiene que meter dentro de la fortuna crítica de Rivera observen este buen samaritano como es una revisión de los modelos riberescos a los que ya en el siglo XIX un pintor como Théodil Guibaud dota de un impresionante silencio son cuadros de silencio de gamas cromáticas es verdad más frías que las de Rivera pero siempre en claro homenaje al pintor español al que sabe evocar muy bien con sus pinceladas firmes y perceptibles que se hacen igualmente igualmente perceptibles en este San Sebastián que conserva el Musée d'Orsay de París la devoción de Ribot por Rivera que contribuyó en gran medida a rescatar su fortuna crítica y plástica como epítome del nuevo realismo decimonónico que buscaban los pintores franceses hizo paradójicamente que se olvidara el nombre del redescubridor de Rivera y así Ribot que compartía curiosamente las tres primeras letras de su apellido con las de Rivera no entró en los grandes manuales de la historia del arte en los que siempre y en parte gracias a él figura su predecesor valenciano muchas gracias aplausos 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 aplausos